Un desesperado llamado llegó a extra normal, los propietarios de un viejo bar están horrorizados por lo que sucede necesita, acudimos al llamado. Se dice que hace muchos años en el segundo piso de un antiguo centro nocturno situado en la ciudad de Guadalajara, se jugó a la Ouija, abriendo portales demoníacos y liberando entidades de bajo astral que quedaron atrapadas en los espejos de este lugar, que actualmente funciona como bar, y son los encargados de este sitio que piden nuestra ayuda. Entonces aquí el lugar a donde vamos, en este lugar se dice que encontraron una Ouija en la parte de arriba, entonces se siente la vibra desde la puerta, nos comenta que la gente pasa y de repente lo repele la energía, ¿cómo se siente en el lugar o tal, Miguel? Se siente pesado, perdón Miguel, pero toda la cuadra. Súper pesada toda la cuadra. Yo me siento incluso hasta que me han hecho así para atrás, está bien, pero bien fuerte esta situación. Estaba pensando yo, que esa situación afecta hasta los negocios que están al lado. Esto no pueden progresar, ¿no? Sí, pero finalmente los negocios se ven afectados, la gente que va, de repente también la energía con la que llegan, pues de repente no es la más buena, la mejor. Entonces el lugar se sirve como un cúmulo de energía, como un centro de energía. Ya estás hablando de cosas mayores, ya jugaron con la Ouija, activaron esos puntos y abrieron algún portal, o trajeron algún demonio o entidad oscura, ahí está, se siente. Yo no sé si una cámara puede voltear tantito, pero vean la oscuridad que se siente desde que llegas, Miguel. Y se siente, fíjate que nos estamos acercando y se va sintiendo como una frialdad y que va saliendo de adentro. Vamos entonces a entrar, chachos. Listo. Adelante. Listo. Mira, acaban de poner las velas y ya se están moviendo las flamas hacia la entrada. Mira. ¿Cómo acá? Tania nos comenta que ella ha sido testigo aquí de fenómenos extranormales. ¿Tú has sentido en carne propia lo que sucede aquí? Así es. ¿Qué pasa aquí también? Precisamente con los clientes y con nosotros también trabajando, hemos visto, pues, no figuras humanas, pero hemos visto sombras pasar. Toman ya cuerpos humanos y se hacen pasar por clientes inclusive. Ay, Dios mío. Estando a punto de cerrar una vez, estábamos en una mesa de aquel lado de la esquina. Sí. Y yo vi a un cliente, me pidió servicio y le dije, ah, dame un segundo, voy al baño a hacer una limpieza y regreso y te tomo el pedido. Claro que sí, era joven. Sí. Vuelvo y ya no estaba la persona sentada. Le comento a mi compañero, oye, el cliente que estaba sentado ahí, Tania no ha llegado a nadie. Y yo, es que yo lo vi claramente que estaba ahí. ¿Cómo era físicamente? Era joven. Y precisamente, pues, la mayoría de las personas que se accidentan aquí en la avenida son personas jóvenes alcoholizadas. O sea, ¿qué puede ser, mire, que los accidentes de allá afuera vengan a repercutir a este lugar donde hubo una Ouija, donde jugaron Ouija, donde hacen todo este tipo de rituales, mire, que finalmente atrae las energías? Donde quedaron, cuando se jugó con Ouija, quedaron puertas abiertas, entiende, abrieron portales y pueden haber quedado ahí algunos espíritus. Pero también yo recibo, desde que llegué, que casi no podía entrar, alguien que me estaba como aventando. También puede ser gente que visitaba este lugar que ya no están, ¿me entiende? Entonces, ellos no están en este mundo y vuelven al lugar. Pero nuestra especialista asegura que en este lugar no estamos solos. Allí mismo, yo estoy mirando, hace rato, un muchacho joven, desde que llegué, que te dije, mira cómo me mira, hay un hombre que me está mirando así, es un agente joven. ¿Dónde está la...? ¿Podemos, podemos explicar? Claro que sí. ¿Dónde está? Gracias. La cortina roja, ahí yo siento que esto está muy, 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 muy fuerte ahí y él se esconde, ahí, se cobija ahí atrás. Gracias. Y aquí se siente ya diferente el calor, aquí ya no hay que hacer, vamos a tomar un poco más que no está más bien esta situación. Dice que por aquí, que venga por aquí. Es una oficina que, por cierto, no usamos, ya que se sienten energías muy fuertes. Me están llevando para allá arriba. ¿Quieres que subamos? Podemos subir. No, sí, subimos. Aquí arriba me siento. Y precisamente hay objetos que nosotros realmente no hemos querido mover porque son como, para nosotros, señalizaciones de no subas, no subas. Y realmente se escuchan a veces ruidos, estamos ya en silencio. Vamos a subir, discúlpame, Tania, vamos a subir porque queremos conversar contigo. Sabemos que tú vives ahí, que ahí te esconden. Entonces, pues bueno, queremos conversar contigo para darte camino, para ayudarte, para que tú subas hacia el plano normal donde está nuestro Señor. ¿Hay algo adentro ahí, mía? Sí, 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 sí. Ay, por Dios. Su madre, su madre, su madre. Ya empezaron ya. No te estoy diciendo que está ahí. Vete para acá, Tania, vete para acá. Ven, sí, me voy a hacer que te vaya. Sí. Vete para acá. Y está enfurecido. Vamos a subir. Espera, espera. Con cuidado, yo con cuidado. ¿Tanías escuchado cosas aquí arriba? Sí, movimientos. A ver, chaval, voy a subir ahí. Con cuidado, un caleo. Es que desde las escaleras así. Está ahí, está ahí. Pero, ¿por qué le tienen puesto estas cosas? Para que no haya ingreso. Para que nadie se meta. Así es. Chale, eso, madre, esto, güey. Ten cuidado. ¿Puedes subir conmigo ahí? Ustedes dos. Vengo. Mira. Es que está lleno de cosas acá adentro. Aquí vuelve todo. Ahí se esconde. ¿Se escucha algo aquí? Es una energía muy fuerte. Él está ahí. Que nos diga su nombre, si quiere que lo ayudemos. Los vamos a ayudar, no lo vamos a dejar aquí. Yo me alejé. Salen cosas aquí adentro. Suena como algo que hable de aquí. Voy a bajar. Baja. Está feo aquí arriba. A ver si quiere decirnos su nombre. Para ayudarlo. Cuidado, cuidado. Sientes como que te van a aventar aquí de las escaleras, ¿eh? Sí. Ah, su madre. Me tiene loca. Vamos con razón, no sube. Yo quiero preguntarle porque me siento que me dice Moisés. ¿Moisés? ¿Cuál es algún Moisés? No. Dice que se llama, él se llama Moisés. Yo quiero preguntarle, quiero saber. Bueno, Moisés, aquí estamos, te queremos ayudar. Porque me dice que Moisés, yo siento que me dice que se llama Moisés. Tiene uno de 26 años, 26 años, relativamente joven. Donde él vive aquí, él venía aquí, tomaba, fíjate. Él venía aquí antes, tomaba, fiestaba y demás. Yo pienso que usted no pensaba en estar aquí cuando ese muerto ya venía aquí y visitaba. A ver, si está de acuerdo con lo que vamos a hacer, te vamos a poner vela, un vaso de agua. El IFE, lo que se sabe, no se pregunta. Y está contenta porque estoy yo aquí, porque estamos aquí nosotros y porque le vamos a ayudar. Perfecto, perfecto, te vamos a ayudar. Vamos a poner una velita. Yo quiero que tú, aunque sea una vez a la semana, aquí hay un altar. Hace falta un altarcito aquí. Una vez a la semana le vas a poner una velita y un vasito de agua para que te ayude. Y le pide, pide la ayuda. Dile, yo no conocí a tu familia, pero ya que estás aquí, te vamos a ayudar. Para que se te ponga esto, porque esto se te pone malo a veces, ¿me entiendes? No entra la gente como él, y si vienen, vienen gente pesada. Y ellos mismos te tienen esto revuelto. ¿Por qué te veo como conmovida, Tania? ¿Por qué te veo como...? Pues porque es alguien joven. Yo lo entiendo, quizá, y... Buenceso se llama. Y quisiera ayudarlo. ¿Por qué? Se le presenta mucho a ella, porque sabe... ¿Qué hay acá atrás? Son los baños de hombres. Vamos a ir aquí arriba. No, la puerta, la puerta, la puerta. ¿Por dónde se ir? ¿Por dónde se puede? Tenemos que salir. Échalos, 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 échalos. ¿Pero juntos? Sí, sí, sí. Quiero saber si eres tú, Moisés, eres tú. Al parecer, la energía de Tania, combinada con la de nuestra especialista, atraía a las entidades de este lugar. Es que nos han tirado veladoras, y las veladoras también que hemos puesto nos las han ennegrecido completamente. Un momentito, con el permiso de lo que hay aquí, yo quiero saber, porque yo sospecho que es como un demonio. Aparte de los muertos, de Moisés, hay otra cosa que no es normal. Es, yo quiero preguntar, si aquí hay un demonio. Ay, mi madre, ya eso es para el maestro Octavio. Ay, Dios, es otra entranía. Cuidado, tenés cuidado, tenés cuidado. Mira, todos los chabalongos para arriba. Aquí hay más que un espíritu. Ay, mira, ya empezó a moverse todo. Hay un demonio aquí. Vamos. Tío, te estoy escuchando. No, pero yo estoy escuchando. Cuidado. Cuidado, vamos a salirnos aquí mejor. Cuidado, Tania, ¿eh? Sí. Mira cómo se mueve. Es como si alguien hubiera salido, parece. Sí, salieron delante de nosotros. Ay, siento mucha pesadesa. No, no, sientes pesadela. Sientes pesadela. Sientes pesadela, mi hija. Y tú tienes tu... Tienes también tu cosa. Vamos a verte ahorita bien. Mira, esta muchacha que ustedes sienten y que ustedes ven, es una muchacha más o menos, no es muy alta. Es más o menos de este tamaño aquí. Es una persona delgada. Chica, yo te pregunté qué tiempo tú llevabas aquí. A esta muchacha o la estrangularon o la asfixiaron aquí. Pero no fue ahora. Hace años, años. Y ella es, se siente dueña de esto aquí. Contúcanme. Quiero saber. Y estoy diciendo las cosas como son. Ella vive en ese baño. Ella entra, ella sale. Y antes de ustedes venir a trabajar aquí, ya ese espíritu, ¿entiendes? De años, años atrás. Sí. Mira, pusiste a Francisca, pero una versión más fuerte de ella. Y la sacaste y casi nunca... ¿Sí escuchaste? Sí. Pero qué sentí una... Ay. Escuchó su nombre. Ay. Y dio más... No, no, fue una cosa de allá. Ay. Como me están diciendo que me callen, ella. Que no hables. Sí tengo que hablar. Sí tengo que hablar. Ya. Quiero ponerte el... Esto te va a proteger. No vas a coger miedo. Voy a ponerte esto en la mano. Así en tus manitas. No tengas miedo, Tania. Pon tu manita. A ver, bajalo un poquito así. Quiero que te relajes completamente. Completamente relajadita. A ver, dime que tú sientes. Si sientes algo, sin pena me vas a decir que sientes. Si te hablan todo lo que tú sientes, dímelo. Sigo sintiendo mucha pesadez. Ajá. Y me están dando ganas de llorar. ¿Qué están dando deseo de llorar? Vamos a rezar. Vamos a pedirle... Para que él pase al otro lado. Pero antes de eso... Párate. Párate. Quiero... Ponerte fuerte. No quiero que... Voy 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 No sé qué es No sé qué es No se escucha, pero no es como... ¿Qué? ¿Qué hay detrás? Que te sientas bien. Cuidado, Joe. Cuidado. No, pues nada. Que me calles, porque sí que me importa. Quiero que te pase la tristeza. No, 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 no. ¿Te sientes mejor? Entonces vamos a rezar para que él se vaya. Joe, vamos a rezar. Tú también ayudanos. Vamos a pedirle a... Vamos a pedirle un Padre Nuestro y un Ave María para que él se vaya. Padre Nuestro que te esté en el cielo santificado, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos de nuestro pan de cada día, Señor, perdone nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos, Señor. Líbranos de todo lo malo. Amén. Dios te salve, María llena de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita tú eres entre Jesús. ¿Qué pasa? No puedo rezar. ¿No puedes rezar? ¿Por qué no puedes rezar? No sé. Se me olvidó. ¿Se te olvidó? Vamos a rezar conmigo. ¿Yo quiero ayudarme? No, no quiero ayudarme. Ven. Vamos a rezar. Vamos conmigo. Padre nuestro que estés en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Oh, su nombre. Su pelo. El pelo, niña. Se le está moviendo el pelo, Tania. Atrás. Esta niña, niña, niña. No, 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 Tania. Estoy mareada. Sí, yo sé que está mareada. Su cara se ve diferente. Siéntate, 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 siéntate. Siéntate, siéntate. Pero eso no puede ser, no la dejan rezar. ¿Por qué? Muerto era. No, 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 no. De la voz de un misionero. Ay, el... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero observe con atención la mirada perdida y extraña de Tania, poco a poco regresó a la normalidad. Le cambié la cara por completo. Vamos a dejar a Tania también para empezar con la investigación. Está bien. Tania, me da gusto que te sientas mejor. Muchas gracias. Necesitamos servirle. Gracias. Después de este fuerte ritual con Tania, era momento de entrar con Octavio y terminar con esto de una vez por todas. Y es a través de la radiofrecuencia de uno de los micrófonos del lugar que captamos psicofonías durante toda la investigación. Lo vamos a dejar al centro. Eso es muy importante. Al centro de este lugar. Creo que sería lo mejor. Podría ser en esta mesa. Mejor lo vamos a dejar en esa base. ¿Te fijas cómo está tronando? Y solo, ¿eh? Aquí. Ah, no sé, madre. ¿Escuchaste? Sí. Ahí está. Voy. ¿Se escuchan? Sí. Pero observe de nuevo el aterrador momento en el que el micrófono comienza a hacer interferencia. Se puede observar frente a nosotros una aterradora silueta que parece tocar el espejo desde adentro. Hay una diferencia muy grande entre una plasmación en los espejos, sobre todo porque sabemos que son portales, a algo que ves como si estuviera de verdad en otro plano dimensional. Atrás de este espejo había una mano como queriendo salir. Algo que de verdad yo no había visto durante muchos años en ninguna investigación. Nos comentaron aquí que están ritualizados los espejos, Octavio. Que les dijeron a ellos que todos los espejos están ritualizados. Si se fijan, tienen unas cosas extrañas como plasmaciones. Probablemente los espejos de repente tengan plasmaciones, pero ve eso. Ahí se ve una persona. ¿Dónde va? Ey, ¿estás aquí cerca de nosotros? ¿Estás aquí cerca de nosotros? Dame una señal. ¿Estás aquí cerca de nosotros? Espérate, chava. Cuidado atrás de ti también. Cuidado, César. ¿Estás aquí cerca de nosotros? ¿Sabes que hoy te vas? En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre de Dios, Espíritu Santo. ¿Qué truena? No sé. ¿Escucha? Cuidado, oye, güey. No avances. Hasta no tener certeza. Mira los espejos, Octavio. Ay, tengo en los oídos la sensación de... De nuevo, estás cerca de nosotros, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como nos quiere. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona a quien nos ofende como también nosotros perdonamos. ¿Te fijas cómo te dijiste la oración mal? Le pasó lo mismo a Tania. Ajá. Lo mismo le pasó a Tania. Esperame, no podemos iniciar hasta que esto no esté bien. A ver, aquí estás. Parecería como si lo que hubiera en este lugar no permitiera la oración de nuestros especialistas. Con nosotros. Su madre, su madre, su madre, su madre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy, Señor, nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también, Señor, nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Y líbranos, Señor, de todos los males. Amén. ¿Dónde viste parada a la persona, Chava? Por ahí, en esa parte. Mira. Aquí se ve algo. Mira, Octavio, se ve bien colgado. Mira, aquí, 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 ¿ya viste? Se ve bien colgado aquí, ¿ya viste? Oye, es verdad, hay alguien colgado aquí. Lo tiene la cámara de Chava. Se ve perfectamente bien, ¿eh? No, manches. ¿Ya lo viste? Eso. Eso, eso, crávalo, Chava. A ver, voy a ir para allá, Octavio. ¿Me dices dónde? Ajá. No, pero es dentro del espejo. ¿Es este lado? Ahí. ¡Ay, güey! Ahí. Ahí. Otra vez, ¿se escucha algo en la bocina? ¿Se escucha? Levanta tu mano. Ahí está, cuidado, cuidado, atrás. ¿Ya viste la cruz que está ahí? ¡Ay, ay! Espérame, espérame, hay una cruz, una cruz enorme. Octavio, acá se escuchan cosas, ¿eh? Mira bien. Espérame. Oye. Aquí, en esta área, voy. Esos son niños. Dicen que aquí había niños también. Una niña. Pero era un demonio. Es en la bocina, es el micrófono, güey. Allá está el micro. ¿Fue un rugido? ¿Tú lo escuchaste, Chava? Estaban hablando. Pero está el micrófono, mira, no hay nada. Voy, voy. Creo que, cuidado. Voy. Dame tu nombre. El micrófono se está moviendo. ¿Se escuchan el sonido de la bocina? Sí. Mira. Es pesado este. Sí. Vamos a dejar el micrófono. Se empezó a mover. El micrófono solo. Aquí, mira. Escuchen. Es aquí adentro. Voy. No, entre, ¿eh? No, entre. No, entre. Hay lugares donde la energía es muy fuerte. Pero en este caso, rebasaba los límites de todo el equipo que nos encontramos ahí. No nada más de mi persona o de Joe. Los camarógrafos, César, Chava, se sentían muy mal. Hay lugares que absorben tu energía. Hay espíritus y hay entidades de bajo astral y demonios que hacen que se te vayan las fuerzas. Vomites y pasen cosas muy extrañas. No voy a atravesar. Mira. Tengo que aquí la pared está al lado. No, está bien. Cuidado. Cuidado, ¿eh? ¿Eh? Espérame, espérame, espérame. ¿Por qué? Vamos, 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 ¿cuál es la puerta? No hay nadie. Es rata. Oye, mira después, nos vemos el techo, Gustavio. Oye, escucha. Es acá. Oye. Ay, ya cerraron la puerta. Acaban de cerrar la puerta, espérate, por favor, no se acerquen atrás de nosotros y adelante nosotros hay algo, ¿eh? Ahí está la puerta, está la puerta, está la puerta. Cuidado, César, ¿eh? No la abras yo. No, no la abras, no la abras, no la abras. Te abro patada. Ay. A ver, no, espérate, esto ya es broma, ¿no? Trata de abrirlo. A su madre, güey. Apárate, mira. Mamá, mira. A su madre, güey. Y algo del otro lado. Ve, pero ya cerraron, cabrón. ¿Agua, sí? Ah, cabrón. Suéltalo, 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 suéltalo. A ver, espérame, está jugando con nuestra gente, güey. No mames, güey. Está, está cal... Ay, güey. Está calentísimo esto, güey. Está hirviendo. Hace para atrás, yo, para que no te vaya... Mira. Tócalo. Está hirviendo, güey. Está calentísimo aquí esto, güey. Ah, su madre, ¿qué fue eso? Güey. En este punto de la investigación, fue que decidimos usar la radiofrecuencia frente a los espejos supuestamente ritualizados. ¿Ya viste de enfrente los espejos? Todo esto, Octavio. También tiene plasmaciones, mira. Esta es una... Era una casa muy vieja. Todo está plasmado. Todo esto, si la gente supiera que tiene más de 50 años, mucho más de existir en este lugar. Ve los espejos llenos de plasmación. ¿Puedes apagar tu luz, por favor? Mira. ¿Quieres que acerque la radio, Octavio? Por favor. Al espejo. Si ven algo atrás del espejo, Chava, tú que traes la necho, nos dices, por favor. Porque igual se ven cosas ahorita que empecemos a contactar. ¿De qué se está moviendo aquí, eh? A su madre, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Oye. Es en los baños Mira Aquí dice que la gente no puede entrar ¿Ya viste esto que parece un cráneo? Es que todo está plasmado Todo lo que está aquí Yo Dice Miriam que aquí siente que mataron a alguien A una mujer Escucha Mira, justo dije eso, Octavia Y empezó a agarrar el radio Si quieren comunicar, Octavia Hay algo aquí adentro, eh Lo captó aquí Por eso fue afuera, eh Uy, se ponió el radio solo Esa puerta no está... A ver... Una sombra, una sombra, una sombra No, 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 no El radio se ponió solo, ¿eh, güey? Pero ponga mucha atención a lo que sucede frente a nosotros La cámara de visión nocturna Capta lo que parecería ser una descarga eléctrica Que podría estar indicando La fuerte actividad extranormal del lugar Y bueno, ¿qué les digo? No nada más los fantasmas o las entidades o los demonios Se van a manifestar como seres con cuernos O espíritus que no tienen pies Este tipo de energías quizá Sea todavía mucho más fuerte Y mucho más complicada de detener Que cualquier demonio Contactar aquí Estamos enfrente del espejo Estamos en un punto Donde creo Y donde algo me dice que tenemos que estar yo Para poder captar Lo que está aquí Parece que hay alguien ahí en el espejo Pueden bajar su mano, por favor Lo más que se pueda Vamos a quedarnos a oscuras Mira, ahí en el espejo, güey Chavo, ¿ya lo viste? ¿Lo ves, Chavo? Güey, ¿ahí algo ahí? ¡Eh! ¡Ay, cabrón! ¿Qué es eso, güey? Octavio No, mames Es en el espejo, güey A su madre, güey No, mames Se movió No corra nadie Aquí estamos ¡Ay! Corrieron, güey, aquí ¿Lo viste? Se paró A pesar de que la cámara de visión nocturna comenzó a fallar en estos momentos Pudo captar escalofriantes entidades que rondaban muy cerca del equipo No den la espalda al espejo Hay una pesadez aquí en el lugar Terrible, 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 terrible ¿Escuchad? ¡Ah, su madre! Uy Quiere que nos vayamos, Octavio, güey ¡Ah, cabrón! Amor, poderosa presencia, yo soy En el nombre de la justicia y la misericordia divinas En el nombre de Cristo En el nombre de la luz de Dios que nunca falla Digo todo De feliz, creación humana Simiente de Satanás Ditos satánicos Magia negra Maldición del infierno No tienes ningún poder Se acabaron tus días Ser y suerte consumido en la tierra para siempre Yo soy, yo soy, yo soy Por toda la luz y el amor de Dios Sé que yo soy la victoria cósmica Y el poder de la luz en todas partes por siempre Se está moviendo el micrófono No, se está moviendo el cantil arriba de ti ¡Ah, su madre! ¿Se rieron? ¿Escuchaste? Sí ¡Ah, su madre! ¡No, no, no, no! ¡Oye! Es una mujer Es arriba, es en el segundo piso Oye, 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 oye Los espejos están tronando Todo están tronando Ay, cabrón Vamos a la puerta de arriba Vamos 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 Mira, en esa silla estaba Tania ¿Ya la viste, chaval? Sí Ahí estaba Tania citada Parece como que se posesionó unos segundos en este lugar Ahí Qué grueso Uf Mira, Octavio Vámonos Aquí Aquí Por orden Aquí la trajo Miriam Miriam puso a Francisca aquí Sentó a Tania La paró a rezar y también se le olvidó el rezo, la oración Así como a ti, ahorita se le olvidó a ella Así que no pude rezar Y ella tenía la tentación de ir para allá arriba Dice que algo la estaba llamando acá arriba Mira Mira Hay a querer Tania en esa parte Un lugar que está destruido Un lugar donde está ritualizado, eso sí te digo Y se hicieron pactos en este lugar para tener riqueza y poder Un lugar donde se jugó la Ouija y se abrieron portales Un lugar de perversión De perversión Aquí arriba Muy fuerte Ah, su madre Ay, Octavio No, no hagan caso a lo que escuchen Tenemos que continuar y terminar el ritual, eh Mira Esa puerta se puede abrir, yo Voy a abrir Ah, su madre, güey Se está moviendo Una cámara que vaya, por favor Ah, ven, chaval, güey Hay algo ahí adentro, güey Pero tiene candado esta madre ¿Tiene candado? Sí, pero hay algo adentro, güey Lo vi que se movió ahí adentro Ok, dame una patada yo a la puerta, por favor Mira Mira Chaval, hay algo adentro, güey Te juro que vi que algo pasó de un lado a otro Sí, claro Pero está cerrado con candado esto Hay un demonio ahí adentro Uy Aquí se está moviendo, están tronando los vidrios, eh ¡Tu madre, güey! Mira La silla no estaba ahí, eh No La movieron Ahí estaba también Uy, se siente bien frío aquí Está helado No, no, no No te acerques Esa es la mano Que escuchamos Está tronando los vidrios de este lado Súbete para acá yo No puedes estar ahí abajo ¿Se apagó la cámara? Estoy por aquí, estoy por acá Ok No se separen, por favor Vamos a juntarnos ahorita César, todos aquí Todos juntos Por favor La espalda no las den Alguien Por favor Por favor, gráben esto, eh Esto está pasando porque hay una afectación en los campos electromagnéticos de este espacio y de este lugar ¿Ya regresaste? Yo, de verdad, esto está muy pesado y está afectando al negocio que está en la parte de abajo Aquí hay demonios Te repito, aquí hay brujería Escucha Escucha Se mueve aquí Aquí está ¿Escuchaste? Sí Era momento de comenzar con el ritual Con la bendición de Dios Ok, acércate, por favor, y limpia tu cuerpo y avienta todo al alcohol Todo, 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 todo Todo, todo, todo El nombre de mi Señor Jesucristo y por obra y gracia del Espíritu Santo Todo lo que no provenga de la luz en este momento se retira El nombre de mi Señor Jesucristo Ahí está Lo vamos a captar ahorita, mira bien, está enojado Sí, este para acá, Tania Más para allá En el Nombre del Padre En el Nombre del Padre En el Nombre del Hijo En el Nombre del Padre Pero cuando todo parecía estar más tranquilo, sucedió algo que no tiene explicación. Voy a hacer otra cruz. Vamos a terminarlo y... ¿Está bien? Sí, gracias. Y dejas un poquito... Estaba apagado, ¿viste? Estaba apagado. Velo. ¿No te quemaste? No. No, está cabrón también. Hombre de Dios. Espíritu. Santo. Amén. Se escucharon, ¿no? ¿Se escucharon? ¿Qué escucharon? Se escuchó tronando. Ahí está, está tronando. Con esto se va. Ahí está. Eso era lo que quería. No. 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 noche más donde usted ha sido testigo extra normal. Soy Samantha Arteaga y le invito a que descanse, duerma tranquilo. Si es que puede.